Se que te ha pasado, estás tan retirado No sé por qué te alejas de mí Yo sé que me has buscado, me tienes enredado Pero me gusta estar junto a ti Porque estás en mi vida, no hay buena salida Quiero que te decidas Si no quieres estar más junto a mí Ven y dímelo, dímelo, dímelo aquí ¿Qué hay oído aquí? Te pido aquí, que me lo digas aquí Dímelo aquí, de frente aquí Si puedes, solo quiero que lo digas aquí Dímelo aquí Dímelo aquí Es hora de buscarme, ya puedes encontrarme Tú sabes que yo estoy por ahí No creas que me asustas, también tú a mí me gustas Por eso es que me ves por aquí Porque estás en mi vida, no hay buena salida Quiero que te decidas Si no quieres estar más junto a mí Ven y dímelo, dímelo aquí Dímelo aquí Lo digo aquí Te pido aquí, que me lo digas aquí Dímelo aquí, de frente aquí Si puedes, solo quiero que lo digas aquí Dímelo aquí Dímelo aquí Dímelo aquí Dímelo aquí Ya ves lo que se siente, Paola